Señoras, señores, señoritas, caramelos y bolitas, on toy, on toy, aca toy Ok, mi gente, mi gente, mi gente, mi gente, que onda Hoy estamos jugando Clash Royale Déjenme poner a desbloquear un cofrecín Yo creo que voy a poner este Necesito varo, necesito varo Tengo cien mil monedas Y un chorro de cartas que volver nivel Máximo Nivel trece Y estamos jugando el día de hoy El día de entrenamiento Con el clan Les muestro mi clan para aquellos que no saben Que piques con mi clan Y que luego quieren entrar Es el clan de Monstars Tiene cuarenta y ocho personitas en este momento Entonces si este video lo estás viendo Y quieres entrar al clan Pues éntrale, es un buen clan Generalmente ganamos la guerra Y gracias a mi Tengo que confesar que es gracias a mi No es cierto, ojalá, pero no Aquí está Voy a jugar furia Porque ayer había triple elixir Hoy me la cambiaron por furia No me acuerdo si eso fue el evento pasado Pero bueno, vamos a jugar furia Con este poderosísimo El último mazo se los presento Tenemos a bruja Arquero mágico Caballero Verdugo Príncipe Gigante noble Mosquetera Y flechas Y con esto vamos a ganar Batalla de furia Venga Es el mejor mazo para ganar batalla de furia No Los mejores mazos para ganar batalla de furia Es el tutorial de hoy Solamente espero si ganar Y no termine yo siendo un super fail No Esencial en furia ¿Cuál ¿Cuál? Esta monita La Poderosísima Bruja Bruja Brujila Bruja Brujila Afortunadamente Este brother La super calabació Tiró dos de sus cartas Más importantes Lo cual me deja muchísimo espacio Para ahora tirar Algo chido Y lo vamos a hacer Dice Este Dice Con que le haga un poquito de daño a la torre Me conformo Bueno Pero lo que nosotros queremos es ganar la partida No hacerle nada más un poquito de daño a la torre Por eso Estamos atacando Con tanta rudeza Para repeler A la Uy Para repeler A la poderosísima Uy A la brujita de los murciélagos Hemos tirado a la bruja Otra vez tiró pésimamente mal Esa carta Esa carta es muy buena Pero en furia Pues no la arma O sea No la arma ¿Por qué? Pues porque todas las demás cartas Son bastante más rápidas Y pues aquí lo estamos Demostrando Uy No llegó No llegó el golpe Con esta Nos podemos echar toda la torre Pero no se hizo No se hizo Vamos a detener al Poderosísimo leñador Uy Que bueno que lo detuvimos ahí Uy No manches No puede ser El leñador se echó al Al verdugo Que loco Esto no pasa en condiciones normales Quiero decírselos Esto nada más es una bronca Que tenemos ahorita Porque estamos jugando furia Vamos a tirar Obviamente Iba a tirar al gigante Noble Pero no se va a poder Porque tenemos a los A las chacharitas estas Vamos a eliminarlas Porque si son muy castrosas Ahí está Adiós Y ahora Vamos a detener A este Centrándolo Para que las dos torres Lo ataquen Porque si no Si me llega a hacer Bastante daño Ahí está Y vamos a sacar Ahora sí Al príncipe Digo al gigante noble Eliminamos a estos Para que no estén molestando Híjole No me va a dejar avanzar En fin Todos estos que usan Este tipo de cartas Que modifican El avance Y la movilidad De tus cartas La verdad es que Son grandes Contrincantes Generalmente Cuando saben Cómo hacer funcionar Sus mazos Y pues lo estamos Comprobando En este momento Ahí está Si yo hubiera tirado Al gigante De ese lado No habría logrado Hacer ningún daño Ni tampoco Habría obtenido Esta victoria Gracias a El mago Al arquero mágico Ahí está Ya ven Entonces Este brother Ya estaba esperando A que tirara esa carta Yo la pude haber tirado Pero no lo hice Y ahora ganamos Ahora vamos con el siguiente mazo Para jugar En furia Tenemos a El príncipe oscuro El peca Bárbaros Lanza fuegos Pillos Golden 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 Y lo que vamos a hacer Es Jugar Batalla de furia Con este mazo Mis virtuosos Mi gente Mis gamers Porque yo sé que ustedes son gamers Y todos La mayoría son mejor gamers Que yo Entonces me veo ridículo Aquí dándoles consejos Pero con este mazo lo que vamos a intentar hacer es un spam, o sea, elaborar un ataque tan pesado, tan fuerte y tan contundente que no se pueda detener. Para esto tenemos que esperar una carta grande, ¿sale? Algo así como un peca, un este, ¿cómo se llama? Un, ¿qué será? Un mega caballero, un, ¿qué otra es buena carta para esto? Un, este, pues no sé, una carta chida, grande. Vamos a intentar hacerlo desde aquí, no, no se puede, no se va a poder, seamos sinceros, no se va a poder, pero vamos a tratar de hacer daño con el peca. Uy, sí llegó, ya valió, ya valió, bueno. No estoy haciendo el spam, que conste que no estoy haciendo el spam, sí hice un ataque azaroso, ¿no? Uy, detengo, sí. No estoy haciendo el spam porque no ha tirado una carta que cueste trabajo, pues, eliminar, ¿no? Esta carta sí cuesta trabajo eliminarla, pero en realidad no requiere un spam en su totalidad para hacerlo, ¿no? Pero, bueno, veamos, no se va a poder hacer el ataque, entonces vamos a tener que jugar a hacer llegar el peca. Esto es básicamente lo que nosotros tenemos que hacer, hacer llegar el peca. Ahorita, pues, ya ganamos la batalla, con que detengamos todos los ataques ya ganamos, pero aún así voy a intentar hacer el spam. Uy, no, 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 no llegó, no llegó, sí llegó, ahí está. Esa, la máquina voladora, pues hay que tenerle mucho respeto, sinceramente, ¿no? Está tirando su ataque desde atrás, vamos a intentar hacer el spam en este punto, pero vamos a intentar hacerlo por ambos lados. Aquí vamos a detener a estos con... Uy, 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 ya me van a echar mi torre, no puede ser. Con que hubiera detenido estos ataques ya era más que suficiente. En fin, es que todo cambia en furia. Todo cambia en furia. Afortunadamente, como dice el spam en ambos lados, pues entonces he logrado llegar hasta su torre a hacer bastante daño, ¿no? No he tirado ya al P.E.K.K.A. porque no lo considero necesario, pero aquí vamos a tirar a los bárbaros, vamos a protegerlos, vamos a cuidarlos. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me eliminó a Miss? Estamos teniendo una batalla fuerte, señoras, señores, señoritas, caramelos y bolitas. Sí, 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 sí. Uy, 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 de este lado estoy desprotegido. Afortunadamente mi torre aguanta eso y más. Y el P.E.K.K.A. va a llegar, va a llegar, no va a llegar. Ahora tiene que tirar, obviamente. Ok, vamos a intentar hacer el spam de ambos lados otra vez. Ahí está. Y ahora el P.E.K.K.A. Ahí está, ya tenemos la victoria. Ah, caray, muy bien tirado, muy bien tirado. No, no hubo victoria después de todo. Vamos a tirar esta desde atrás por si las moscas. Y vamos a detener esto con esto. Aquí nada más necesitamos distraer al caballero. Sus ataques están llegando, es decir, que están llegando. Uy, no le di, sí le di. Ahí está, ya ganamos. Con torre. Con torre. Me pude haber ido por la otra, era más fácil quitar la otra, pero me fui por torre. Ahí está. Estos son mazos que funcionan bien en furia. Recuerden, funcionan bien en furia. Este tal vez no funcione tan bien, se los presento. ¡Mini P.E.K.K.A! Ejército de esqueletos. Curandera guerrera. Veneno. Mega caballero. Duende lanzadardos. Mago. Y monte puercos. Y vamos a jugar. ¡Batalla de furia! Funciona bien también, ¿eh? Funciona bien. No tan bien como los dos anteriores. Pero bueno. Hay quien sabe usar muy bien al montapuercos. Yo la verdad no. Por eso digo que funciona bien y a veces no tan bien. Y no sé qué. Y fallas y cosas de esas, ¿no? Ahora, la gente que usa las torres y todo eso, son puñales. De entrada. Si andas usando torres de Tesla, es puñal. ¡Ah, caray! Aquí saltaron una carta. ¿Qué pex, no? No la vi porque tenía mi hermoso y contundente rostro ahí. Estorbando. ¿No? Y ahora estamos haciendo daño con el montapuerco. ¡Uy! No llegó. Ahí está. Bastante daño, diría yo. ¡Ah! Este mazo tiene una rotación muy rápida. Entonces, una vez nos vamos a enfrentar a las torres. Y otra vez vamos a enfrentarnos a sus cartas para detenernos, ¿no? Ahí está torre, como les digo. Una vez torre, una vez cada vez que ataquemos. Una con torre, otra sin torre, ¿no? Así va a ser porque mi mazo tiene una rotación casi del doble de rápido que la que trae él. Y, pues, tal vez por eso es que vamos a lograr ganar, ¿no? Más bien, no tal vez por eso. Más bien, por eso es que vamos a lograr ganar. Ya a qué hora salió mi carta, pero bueno. Vamos a acabar con este señor. Este no estaba planeado. Salió mal la carta, llegó tarde, pero ya ganamos. El brother ya se desconectó. Lo siento, japo, 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 japo. Fuiste parte de este tutorial, bienvenido. Y ahora vamos a probar el siguiente mazo de furia que es... ¡Gigante! Después, máquina voladora, esbirros, pandilla de duendes, cañón con ruedas, mago de hielo, valkiria y tornado. Y vamos a ganar batalla de furia. Espero ganar. Sería un tutorial no fail. Porque últimamente me he hecho muchos fails. Muchos fails, muchos fails. Y para la gente que me pregunta, oye, Juan Majón, ¿por qué hoy no estás cantando? Digo, es que hoy no entré a mi clase de canto en línea. Hoy es mi clase de canto en línea, más bien. Mi clase de canto en línea en el canal Juan Majón Music. Véanla. Ahorita en un momento empieza a las 7 p.m. hora de México. Este güey que ladra. Le hace... ¿Por qué ladra? Le voy a ladrar yo también. ¡Guau! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no! Con la zona nadie ve mi canal. ¡Oh, pura tontera! Míralo. Dijo, ¡ay! Voy a detener el cañón con ruedas en este preciso momento. Y lo intentó, lo intentó, lo intentó. ¡Viva! Esa, pues no hace nada. No es necesario detenerla. Un poquito de daño. A la torre. Aquí la cosa es que Sus ataques no se conviertan en contraataques Eso es más que suficiente Para detener el mazo que trae este brother Este ataque Si se está convirtiendo en contraataque Entonces bueno hay que detenerlo con algo Un poquito más Más drástico Ya entró en desesperación Ya estaba desesperado por tirar Esa torre para lo cual Nosotros podemos aprovechar Y quitarle la otra torre Adiós torre Ay no la va a alcanzar a tirar No manches que coraje Que coraje como bien les dije Esta no hace nada En realidad es peligrosa cuando está cuidando Otras cartas mientras no Y vamos a acabar con esta partida Con tres torres Como debe de ser Señoras señores Comprobadísimo Los mejores mazos para ganar Batalla de furia Y lo estamos comprobando Con Las batallas De El río Con La guerra Que es la carrera del río En Clash Royale Ahí está Es día de entrenamiento O sea no están tan rudos Los oponentes Pero de todas maneras Se cumplió Aquí la cosa es que Sirva de algo el tutorial Muy bien gente Les mando un abrazo Cuídense mucho Pórtense mal Cuídense bien Sigan viendo mis demás gameplay Se van a divertir Hoy sinceramente Me duele la pancita Entonces como me duele la pancita No eche tanto relajo Pero ya saben que aquí Uno se la pasa Gritando y gritando Y gritando Y echando relajo Cuídense mucho Pórtense mal Cuídense bien Nos vemos en la siguiente edición Bye